de violencia. La secretaria de la mujer, Graciela Bucanan, aseguró que con la pandemia del COVID-19 esto desencadenó un alza en la violencia, principalmente contra las mujeres, por lo que propuso la creación de un registro de agresores. Vamos a escuchar. La violencia en contra de la mujer registra un incremento en la entidad, aseguró Graciela Bucanan, secretaria de la mujer. Durante su intervención en la glosa del primer informe de gobierno, la funcionaria señaló que la pandemia desencadenó un alza en la violencia, principalmente en contra de la mujer. Familiar tiene una connotación exclusivamente y porque dentro de las acciones que se hayan llevado a cabo en la secretaría, este, de factores de salud mental, de factores importantísimos, el 92% de los casos vienen acompañados de alcohol, 8% de droga, y todos los contextos llevan una connotación de salud mental. Si bien la violencia feminicida, que es el más alto rango de violencia hacia la mujer, ha venido en ascenso. Bucanan destacó que las adicciones tanto al alcohol como a los distintos tipos de droga han provocado el incremento de casos donde las mujeres sufren de algún tipo de agresión. Es por ello que propuso ante los legisladores la creación de un registro de agresores sexuales, violentadores familiares y deudores de pensiones alimenticias. El saber que no se está relacionando con un sujeto violento y que ese sujeto, si es violento, para salir de ese registro tiene que ir a terapia. En el doble de estas 68 iniciales... Por separado, la Secretaría de Salud Alma Rosa Marroquín destacó que durante el inicio de la administración se determinaron seis ejes de intervención. La funcionaria señaló que a pesar de haber ingresado en medio de la pandemia, se establecieron estrategias para poder atacar las principales problemáticas de salud en la entidad. Con imágenes de Gerardo Chiñas, Telediario, Fabricio Gallegos.